Abyss of Darnes le ha quitado el lugar a Slaughterhouse y quiero creer que ahora sí, el top 1 no recibirá cambios en mucho tiempo. Ay, Kodomo, no tienes ni puta idea. ¡Ni puta idea! Como ya todos sabéis, 2021 sin duda fue un año lleno de sorpresas en esta comunidad. Ocurrieron un montón de cosas. De hecho, le dediqué un vídeo al respecto. Pero si tuviera que ponerle un nombre para lo que fue ese año en general, sin duda me quedaría con el año de los tops 1. No, no, en serio, es que lo que pasó ese año con los niveles difíciles es que simplemente no tuvo puto sentido. Tartarus ya llevaba en su reinado como el top 1 durante, creo que ya más de un año. Y en todo ese tiempo la habilidad de la comunidad no hizo más que avanzar. Esto ocasionó que el año pasado de golpe se verificaran un montón de niveles que intentaron quitarle la posición a Tartarus. Pensadlo bien, esta ronda empezó con Sonic Wave Infinity. Después con Arctarus, después con Slaughterhouse, Firework. Y cuando parecía que Slaughterhouse ya se iba a coronar como el nuevo top 1 por un largo tiempo, se verifica Sakupencircles y le roba la posición temporalmente. Por no hablar de que, como todos sabréis, hace un par de semanas, la Demolish colocó a Abyss of Darkness como el nuevo top 1. Sorpresa. Nah, y la gente después se queja de que quieren un nuevo top 1, me cago en. En fin, y después de este colocamiento de Abyss of Darkness como el nuevo top 1, ya muchas personas empezaron a pensar que este sería por fin el fin de los tops 1 que intentarían robarle la posición a Tartarus. Pues, si tú eres uno de los que pensaba eso, déjame decirte que estás totalmente equivocado. Esto no ha hecho más que empezar. La era de los tops 1 aún sigue. Y todo apunta a que no va a parar. Porque, ¿qué pasa si te digo que actualmente tenemos dos niveles que muy posiblemente superen Abyss of Darkness y se coloquen como nuevos tops 1? Y que, por supuesto, están a punto de ser verificados. Suena interesante, ¿no? Pues, ¿qué hace hasta el final del vídeo para ver estos dos niveles? Hmm, Acheron. Os contaría de qué trata este nivel, pero creo que es una mejor idea si el señor Burgada os lo cuenta por mí. ¿Recordabais cuando Tartarus era un puto pringado y todo el día le estaban dando por el culo porque los subcoming top 1 le daban literalmente palizas todo el día? Sí, tío, me lo he pringado. Pues ya no. ¿Qué? Pues ya no. Ah, vale. Sí, pues ahora este bicho lo que quiere es vengarse de esos cabrones para así hacerles sentir lo que tuvo que sufrir él en el pasado. Bueno, así se podría resumir la historia de Acheron. Pero bueno, ya hablando en serio, es la secuela oficial de Tartarus organizada por, como no, Riot. Para mantener un poco la esencia del original, pues es casi igual, estilo 1.9, solo que en esta ocasión es de color gris, con una canción diferente. Y a diferencia de su hermanito pequeñito Tartarus, este otro es un adolescente repelente adicto a los porros. Y además se inyecta sustancias extremadamente peligrosas conocidas como Strayfly en cada puto segundo, timings de alguna manera peor que los de Firework, y waves con autismo. Y ahora vamos con lo que a todos nos interesa, la verificación. Originalmente el señor Wolbeck era el verificador. Su mayor logro llegó a ser un 96, que se hizo hace dos meses, muriendo en un wave muy sexual. ¿Y qué crees? Actualmente el señor Zoink es el que lo está verificando. Y más o menos está activo con el nivel, por suerte. ¿Pero qué crees? Le ocurrió exactamente lo mismo, murió también en el 96, hace dos semanas. ¿Entendéis ya por qué digo que este wave es tan sexual? Aquí está tu vieja idiota, mira cómo me las cacho, ¡oh! Bueno, y así es como podríamos resumir a Acheron. La venganza de Tartarus, una versión extremadamente musculada, bufeada y sin ningún tipo de sentido, que cuenta con progresos increíbles. Y con muchas posibilidades de ser top 1. Silent Clusted, el legendario nivel imposible que actualmente ya cumple 7 años desde su creación. Si le hubieras dicho a un jugador de aquella época que el world record actual es de un 72%, que es prácticamente haberse pasado el nivel, te aseguro que nadie te habría creído. Y es que no es para menos, la evolución que han tenido los jugadores para poder pasarse este nivel ha sido muy muy lenta, ya que han pasado ya 7 años como dije antes y aún sigue sin verificarse. No voy a hacer mucho énfasis a su historia, pero para resumir, la antigua versión es un poco más difícil. Por ejemplo, estos saltos de aquí antes eran literalmente frame perfect. Por suerte, Silent decidió actualizar el nivel, nerfeando un poquitín estos saltos y arreglando un par de bugs. La verdad es que fue una actualización absolutamente necesaria, ya que gracias a ella, el jugador Hyperbola fue el primero en conseguir hacerse un 24-100, es decir, todo el drop. Y actualmente este nivel ya cuenta con una versión redecorada, hosteada por Real Bet. Hay gente que dice que esta versión le quita la esencia a el nivel original, y en parte lo entiendo, pero la verdad es que a mí sinceramente me parece una de las mejores adaptaciones a decoración moderna de un nivel tan antiguo como es Silent Cluster. Lo bueno es que según tengo entendido, esta versión decorada es igual que el Silent Cluster normal, así que que yo sepa no cuenta con nerfeos ni cosas así. Primero le dieron la verificación al señor Diamond, pero después de hacerse un 24-100 decidió dejar el nivel. Según sus propias palabras, no le gustaba nada jugar Silent Cluster. Así que, bueno, los mejores progresos que tuvieron durante mucho tiempo se los quedó el jugador Vision, consiguiendo el World Record con un 65%. Hace cosa de 4 meses. Esto fue impresionante. ¿Pero sabéis qué es aún más impresionante? Que hace dos semanas un jugador llamado Paoe consiguió superar ese World Record, haciéndose un 72%, muriendo concretamente en el segundo salto de los 8 Jams of Hell. Es que joder, solo le quedaba eso, la parte de memoria, y se acababa. Y es que estamos hablando de que el día que se complete este nivel, será la verificación posiblemente más histórica de todo el juego. No solo por lo legendario que es este nivel, sino porque se convertiría oficialmente en el nivel que más tiempo ha llevado en verificarse. Concretamente, 7 años. En fin, y esto sería todo lo que se sabe actualmente sobre la situación de Silent Cluster. Lo único que no me ha quedado claro es qué van a hacer con la versión decorada, porque todos estos enormes progresos que te acabo de mencionar se están haciendo en la versión sin deco. ¿Quién sabe? A lo mejor es que va a ser el low detail de la versión con deco. Eso espero. Y bueno gente, esto sería todo por el vídeo de hoy. Como podéis ver, la era de los nuevos top 1 prácticamente parece que no ha hecho más que comenzar. Y no os sorprendáis si Acheron o Silent Cluster terminan siendo verificados en unos cuantos meses o incluso menos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!